El ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están convencidos de lo que hacen y nadie los va a doblar. Durante la presentación del libro La Defensa y Remediación de los Derechos Sociales del magistrado Isidro Emanuel Muñoz Acevedo, el ministro resaltó que el Tribunal Constitucional de México seguirá haciendo que se cumpla la Constitución. Y aprovechando el momento para decir que estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos, en ese sentido nada nos va a doblar, nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. En el edificio sede de la Suprema Corte, el ministro Pérez Dayán aseguró que los jueces son demócratas no por provenir de una elección popular, sino porque a través de juicios pueden hacer que las autoridades cumplan con los derechos contenidos en las normas. Rechazó que al hacer justiciables los derechos sociales, que el Estado debe cumplir, el Poder Judicial invada atribuciones. Y en la defensa de las parcelas, el Ejecutivo, y con mucha frecuencia también hoy ya, por imitación, el legislador nos anuncia que nos estamos entrometiendo en sus funciones. Pues el juzgador tiene derecho a entrometerse en todos y cada uno de esos terrenos cuando el Ejecutivo y el legislador no cumplen con lo que se comprometieron. El juez entonces se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias. Luego de explicar lo complicado que sería elegir a los jueces en nuestro país, el ministro Pérez Dayán dijo que los jueces deben tener mesura a la hora de emitir sus sentencias relacionadas con los derechos sociales a fin de no caer en excesos que hagan difícil su cumplimiento. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.